Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea, uno de los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, se refiere al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional. Por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el registro público de monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. El pasado 20 de marzo de 2013, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía propusimos ante este honorable pleno el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos en materia de audiencia a fin de subsanar omisiones en la legislación vigente sobre el tema, el cual fue aprobado y posteriormente turnado a la Cámara de Senadores para su revisión. Entre las modificaciones que propone la colegisladora, se encuentra el cambio en el orden propuesto por la Cámara de Origen en lo referente al procedimiento y así dejar firmes los requisitos de las solicitudes que se originen a petición de parte. Para ello, se propone la edición de los artículos 5.3 y 5.4. Sugiere que para la expedición de declaratorias se deberán de iniciar de oficio o a petición de parte de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública por conducto del titular del Instituto Competente, según corresponda y será tramitado ante este último. Plantea que en caso de que una propuesta sea desechada, se deberá notificar a los interesados dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión a través del titular del Instituto. Asimismo, debido a las facultades con las que cuentan el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes en materia de preservación de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República consideraron pertinente incluir la referencia de que cualquier acto de autoridad del INAH y del INBA puedan ser recurridos a través de los medios jurídicos contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos con lo planteado por la Cámara Revisora en la conveniencia de ampliar el significado del proyecto de decreto original para que se respete el derecho de audiencia en cualquiera de los actos que se emitan a la luz de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. De igual forma, consideramos que la propuesta de la coslegisladora permite una mayor protección de los derechos humanos, específicamente con la ampliación del respeto al derecho de audiencia. Así, la propuesta del Senado de la República es racional y benéfica para la población mexicana, a la vez que adopta en gran medida y armoniza con la minuta aprobada por el Pleno de esta Cámara de Diputados. Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y la de Cultura y Cinematografía solicitamos a este honorable Pleno sea aprobado el presente dictamen de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos en materia de derecho de audiencia. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada Saldaña Hernández.